Hola hermosa comunidad del canal Fututel, sean bienvenidos a un video El día de hoy quiero enseñarles un truco donde vamos a utilizar la cuarentena Vamos a aprovechar al 100% con una aplicación para llamar totalmente gratis Solamente vamos a necesitar conexión a internet, wifi Si aún no tienes conexión a internet, nosotros Fututel te ofrecemos el servicio después de la cuarentena Pero ojo, después de la cuarentena Así que empecemos con este truco que sé que les va a gustar bastante Solamente vamos a necesitar una aplicación gratuita de la Play Store Y ya, vamos a ver cuáles son los pasos Paso número 1, nos dirigimos a la Play Store y vamos a escribir Talco En la primera aplicación que aparece, Talco llamada, le damos en instalar Y esperamos a que instale la aplicación Paso número 2, le damos a abrir Entramos aquí donde dice Jits Y le damos en permitir aquí, le pide unos permisos Le damos aquí en más 57, buscamos aquí en Colombia Esto es un procedimiento muy fácil Le damos aquí en Colombia, escribimos nuestro número telefónico Vale, una vez hecho esto le damos continuar Y aquí le damos ok Dice que nos va a llegar un código Ese código lo esperamos Aquí esperamos unos cuantos segundos mientras que llega este código A ver, bueno aquí nos acaba de llegar el código 9752 Entonces lo colocamos aquí, 9752 Y le damos en continuar Vale, aquí colocamos un nombre Yo voy a poner el mío Obviamente Le damos aquí en permitir Bueno aquí ya nos dio dos créditos por ingresar Entonces por registrar, no perdón Entonces aquí, bueno aquí la interfaz es muy fácil Podemos obtener ingresos diarios gratis En los créditos ahí que nos dan Aquí le damos, nos pide una configuración Aceptar configuraciones desde la aplicación Entonces nos metimos en los ajustes Lo permitimos Le damos en permitir Y listo Nos regalaron cinco créditos Por aceptar las configuraciones Aquí tenemos una interfaz muy fácil Aquí por estar en el ingreso diario O abrir baúles Nos van a dar unos créditos Estos créditos van a ser en la parte superior Que nos van a servir para después llamar Bueno aquí prácticamente Aquí nos dan otros créditos Esta aplicación nos da créditos solamente por ver publicidad Por mirar videos Y eso es todo Esto es lo que nos genera ingresos Aquí damos ingresar ahora Como ven nos dieron dos créditos más Y bueno aquí vamos acumulando más créditos Por compartir en Facebook Pues darle like a la página de esta aplicación También nos dan más créditos Por ingresar Perdón Por ingresar diario Nos van a dar otros códigos Y bueno aquí nos van a dar más opciones de poder ganar Y dan otro crédito más Y listo Aquí tenemos varias opciones para poder ganar créditos Esos créditos los vamos a utilizar para hacer llamadas Eso se trata esta aplicación Para poder llamar totalmente gratis Entonces aquí esperamos Como ven esto tiene mucha publicidad Que es la que nos genera esos créditos para poder llamar Entonces nos vamos a dirigir En este momento a abrir otro baúl Apenas abramos este baúl Vamos a dirigirnos a utilizar esos créditos que nos dieron para llamar Como ven ya recibí mis créditos Aquí tengo 4.0 créditos Que eso es algo ya considerable para poder hacer una llamada Entonces como ven aquí tenemos una opción que se llama ver videos Donde nos permite ver videos para poder recibir más créditos de esta aplicación Entonces le damos en ver un video Esto nos vamos a dar cuenta que la aplicación nos va a dar más publicidad Para obtener estos créditos Que son totalmente gratis Recuerden que solamente debemos utilizar conexión a internet Y como les decía Si no tienen una conexión a internet Entonces nosotros Fututel También ofrecemos esos servicios de instalación de internet Para el hogar Y para el trabajo Bueno aquí nos vamos al apartado de llamar Obviamente elegimos un contacto Voy a elegir aquí En la carpeta de mis contactos En la opción de mis contactos Voy a elegir uno Y procedemos a hacer una llamada Para ver como Para ver que se hace Entonces voy a elegir el de mi abuelita Le damos este número Y aquí le vamos a dar en la opción Permitir Esta configuración Como pueden ver Y se llama La llamada económica 2.75 créditos Ahí Presionando ese botón Ya nos va a dirigir A una llamada totalmente gratis Gracias a los créditos Que nos ha regalado la aplicación Y bueno mis amigos Espero les haya gustado este video Recuerden que si les gustó este video Puedes compartirlo con un amigo Darle un like Y suscribirte No olvides comentar Si te funcionó este método Y nada Nos veremos en una próxima Bye bye Chicos Antes de terminar el video Quiero informarles Que hay un sorteo de 25 dólares Estarás haciendo en el canal de Fututel Para participar es totalmente fácil Solamente entran al link de la descripción Que ahí está el canal de Fututel Se suscriben Comparten el video más reciente Lo comentan con el hashtag Quiero participar Y listo Entre más comenten y comparten Tendrán más posibilidad de ganar En este sorteo Así que adelante Nos veremos en un próximo video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!